Vamos a bailar chicos, vamos a gozar Y ahora, en la voz juvenil Y a Polcaruamaga Simplemente Chacaboy Y la nueva nueva Imagen Internacional Si se hubiera cuanto, cuanto he llorado A día, a noche, a día, a día, a día Si se hubiera el cabrazado Vuelve a mí, si queríamos los dos Amor, 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 amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Ay Por la noche yo le rezo a la virgen Si se hubiera el cabrazado Si se hubiera el cabrazado No hay felices, seríamos los dos Amor, 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 amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Amor, 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 amor Amor, 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 amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Garrigo, 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 Garrigo Señores El gran sensacional Chacapol Cantándole a Javier En esta hermosa noche tan maravillosa Una noche agradable Para brindar, bailar, disfrutar De tremendos éxitos maravillosos De la nueva imagen Oye, que bueno y con el sabor Hablará con Mar El pequeño Marlo Cumbia 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 con tu sabor Ay, ay Mi vida sin tu piel La tienes razón de estar Te sigo buscando amor Y no te puedo encontrar La tierra derecha de mí Vuelve por favor Yo creo que mi corazón Vuelve por favor Mi vida sin tu piel Mi vida sin tu piel Me encontrará Y no te voy a encontrar A quien te dé La de mí Vuelve por favor Nombre conmigo El seas Vuelve por favor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 Por siempre seré el que más te ha querido Yo soy el que más te ha querido Yo soy el que más te ha amado Y vuelve a mí, amor vuelve Yo soy el que más te ha querido Yo soy el que más te ha amado Y vuelve a mí, amor vuelve ¡Eso! ¡Rivo! ¡Eso es aplausos! ¡Claro! Para la parejita lo máximo